Mire, ya tenemos en la línea al licenciado Manuel Clutier Carrillo, diputado federal independiente por Sinaloa. Señor diputado, te agradezco infinitamente el que nos tome la llamada. Al contrario, Eduardo, agradecido contigo con estas oportunidades de estar en contacto contigo y con la gente que lo sigue. Gracias, te estábamos buscando desde el cuarto, pero ya se nos ha ido corriendo el tiempo y nos van a quedar escasos cuatro minutitos. Me gustaría preguntarte sobre las candidaturas independientes rumbo al 2018 y cómo ves esto que ha sucedido en el Partido Acción Nacional. Bueno, primero decirte que la parte importante es que las candidaturas independientes son un derecho. El derecho que tenemos los mexicanos, el derecho que hemos reconquistado los mexicanos de votar y ser elegidos sin tener que hacerlo a fuerzas por un partido político. Eso es, no es ni más ni menos. Sí, sí, Manuel Clutier. ¿Me escuchas? Sí, sí. Sin lugar a dudas que las candidaturas independientes, como bien dice, pues es un derecho que tienen todos los ciudadanos, ¿no? Tenemos, incluyase. ¿Y cuando se milita en un partido, no habría que respetar a todos los militantes del partido? Los partidos es evidente que padecen dos, tres graves problemas. Primero, todos los mexicanos sentimos que el partido de nuestra preferencia ya no nos representa. Segundo, arrastran un problema grave de credibilidad. Y tercero, hace mucho, hace mucho que los partidos políticos en México dejaron de impulsar la democracia. Siendo que el artículo 41 constitucional, Eduardo, plantea que el fin de los partidos políticos es promover la participación del pueblo en la vida democrática. Y ningún partido en México promueve la participación del pueblo en la vida democrática. Porque no pueden promover la participación del pueblo en la vida democrática si ellos no ejercen la democracia. Esa es parte de la problemática que estamos viviendo y eso es parte de lo que está generando que las candidaturas independientes se empiecen paulatinamente a convertir en una opción para los mexicanos. ¿Por qué? Porque los partidos no están llenando precisamente los intereses de los ciudadanos. No escuchan a los ciudadanos, le han dado la espalda a los ciudadanos y ese es el problema que estamos viviendo. Bueno. Sin lugar a dudas, Manuel Crutier, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo. Desafortunadamente el tiempo vuela, pero sí me gustaría revisar tu agenda, ver qué es lo que se viene para este 2018, cuáles son los planes que tienes y las estrategias, si me lo permites. Yo con todo gusto estoy a tus órdenes. Yo ahorita pues acabo de manifestar mi aspiración para buscar la senaduría en Sinaloa. Entonces estaré pasando muchísimo más tiempo aquí en mi tierra. Voy a presentar ya mi licencia próximamente a la Cámara para dedicarme de tiempo completo precisamente al proceso de recabado de firmas que empieza el 17 de octubre. Entonces, pero todavía voy esta semana al DF, estaré martes, miércoles y jueves allá en el DF y estaría en la mejor disposición ante una invitación tuya con todo gusto. Si nos puedes acompañar en esta mesa, te la voy a agradecer esta misma semana, sería muy bueno para nuestra audiencia. Yo afortunadamente nunca me han corrido de ningún lugar porque no voy a donde no me invitan. Aquí estás por ahí, estaré con todo gusto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Muy amable. Manuel Cloutier, diputado por Sinaloa. ¿Estás escuchando, Grupo?